¡Suscríbete! Así es como haces tus embriagas, guerra de estilo de mariquita. ¡Quietos, policía! ¿Qué pasó? Nos traíamos en persecución desde la sierra, mi comandante. Eso ya lo sé, indecido. Vio vuelta aquí, se nos peló. Ay, tan chas, mentira, nada más lo que me mandaste. Eso es nada más para que no te pases. No pensé que fueran tapuando el show. No pensé que me hicieran rir tanto estos maricones. No se te vaya a ocurrir a Celia el Valiente, ni me vayas a hacer una jugarreta. Me amenazaron de muerte. Créeme que son capaces de hacerlo. Tienes dos días para que me entregues los tres emparques que hacen falta. Aquí tienes tu dinero, mamita. Mamita, ¿pero qué? Mire, mi comandante, ese es el hombre del que le hablé. Ay, te preparé un desayuno muy sensual. Huevos con chorizo. Al menos agarramos al deladrón. ¿En qué lío estás metido? De ninguna manera voy a permitir que digan que se lo tragó la tierra. Ay, ¿qué te puede estar ahora más un besito? Ay, espérate, espérate. Todavía falta la última y la más importante. Prometo darle una gratificación a que me traiga el hombre invisible de la suburbana. Así nadie te va a poder reconocer y vas a poder cumplir tu objetivo. ¿Sabes una cosa? Eso solamente se le pudo haber ocurrido a un loco como tú. Y la suburbana rosita Y vamos, tratamos de uno No, 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 no